Hola amigos, muy bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión un unboxing de visión de la línea de Marvel Legends a Wolverine en su versión de Hugh Jackman. Estas nuevas cajitas miden aproximadamente 13 centímetros de ancho, 22 de altura y unos 5 centímetros de fondo para estas piezas. La comparativa aquí con la versión de Deadpool, vemos que realmente la diferencia es solamente el nombre en la parte de enfrente y en la parte de atrás y el costado que traen ahí un poquito diferente al Deadpool en diferentes posiciones, pero las cajas realmente me han gustado mucho. Ya tenemos a Hugh Jackman fuera de la cajita y realmente es una verdadera hermosura. Este es un reciclado de molde que habían utilizado anteriormente para la versión exclusiva de la tienda de Amazon, que fue una verdadera locura conseguir esa pieza. Está totalmente cara por todos lados, pero realmente vale muchísimo la pena. La tirantera en color blanco y el pantalón de mezclilla hacen que luzca de una manera espectacular esta versión de Wolverine. Aquí lo tenemos al lado del mismo Ryan Reynolds, que de este nos hace falta una versión sin máscara. Esperemos y luego la saquen. No sé si hay algún tipo de problemas ahí con Marvel. Vemos aquí el peinadito clásico de Wolverine que está muy bien, una cabeza seria y la otra muy, muy, muy enojada. El collarcito también está muy bonito y tiene un par de manos intercambiables, los puños cerrados ahí para esta versión de Wolverine. La figura también cuenta con su cadenita clásica, articulación de mariposa, doble punto de articulación en el área del codo, la articulación de las manos, la cintura, el abdomen, articulación buena en las piernas, doble punto de articulación en el área de la rodilla y la clásica articulación de los piecitos de la línea de Marvel Legends. La pieza tiene una altura aproximadamente de unos 16 centímetros y medio, 6 pulgadas, .2, .5 de altura aproximadamente. Aquí lo tenemos al lado del mismísimo Stanley para una comparativa de tamaño de esta pieza. Y también una comparativa que no podía dejar pasar es con la versión anterior de este Wolverine que es la de Amazon. Vemos aquí las garras de hueso que es la principal característica de esta versión exclusiva anterior y porque la mayoría de todos nosotros la queríamos es una verdadera chulada. Aquí vemos que está mucho más detallada la cuestión de la cadenita anterior, el detalle del pantalón también me gusta más la versión anterior, las garras de hueso simplemente no tienen mauser y el detalle del cabello también es diferente. La camisa es igualita pero simplemente varían los colores y la cuestión de la cabeza si uno tiene copetito y el otro no. La figura es una verdadera maravilla aunque sea un reciclado realmente no la puedes dejar pasar y la mereces tener en cualquier colección. Espero te haya gustado mucho y te sirve el video para saber si adquirir o no adquirir la figura. Yo te la recomiendo 10 de 10. Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.